VIDEA Plataforma presenta Sonriendo con la doctora Miriam García Hola amigos, soy la doctora Miriam García y vamos a estar hablando sobre la salud bucal vamos a estar presentando varias cápsulas por VIDEA Plataforma y el día de hoy vamos a platicar un poquito, una pequeña introducción de lo que es la salud bucal entonces empezamos para saber que la salud bucal comienza por la boca en ella se inicia la alimentación y posteriormente la digestión a través de la masticación y después la deglución las enfermedades bucales de mayor prevalencia en México el 90% son las caries y las enfermedades periodontales se ha comprobado que cualquier foco de infección que esté relacionado con estas enfermedades que son las caries y las enfermedades periodontales son un factor de riesgo para otras enfermedades como son la fiebre reumática las enfermedades respiratorias agudas y la diabetes entre otras enfermedades la mayoría de las enfermedades bucales pueden ser controladas si se les informa a la población sobre la importancia de prevenirlas y realizar un diagnóstico a tiempo también las acciones más importantes para la prevención de las enfermedades de la higiene bucal son la alimentación tener una buena higiene como ya lo dijimos eliminar algunos hábitos nocivos como son el tabaquismo y el consumo de azúcar elevado la salud bucal es parte integral es muy importante por ello debemos adquirir buenos hábitos bucales desde primeras etapas de la vida y eso nos garantiza que vamos a tener una buena salud y una salud sana la boca como puerta de entrada al cuerpo responde al mundo exterior pero además refleja lo que ocurre en el interior entonces quedamos los dientes en su conjunto tienen funciones múltiples como son en la participación de la masticación nos dan una buena fonética a la hora de que estamos hablando una expresión facial y también implica mucho la estética pues es lo más importante una sonrisa sana por lo que en la ausencia de alguno de los dientes puede verse afectada la nutrición y también el autoestima de las personas por eso podemos decir que la salud bucal significa mucho más que solo dientes sanos la salud bucal es una parte muy importante para la salud en general entonces por hoy sería todo espero que les haya servido esta pequeña cápsula y nos vemos en la siguiente soy la doctora Miriam García y me pueden encontrar en la calle Hidalgo número 82 y los teléfonos son 352-52-236-87 y pues nos estamos viendo para la próxima VIDEA Plataforma presentó 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 VIDEA Plataforma presentó